¡Dale, Morfón! ¿Qué te comiste, a Beckenbaren? ¿Te crees habilidoso porque pateas con las dos piernas? Fíjate ahora si podés pegarle con las dos patas, pero por separado. Así no te caés, perro. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y qué va a ser? Pensar que están todo el día con la pelotita. Meta y dale. Imaginate un pedernera, un moreno, un rojita, un rabina. Esos se comían un choripán y salían a la cancha. Si llegaban a tener el entrenamiento de estos burros... ¿No vas a decir nada? ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¿No ves que son horribles? ¿Qué sé yo? ¿Están tratando de jugar lo mejor? Y claro, con hincha como vos. ¿Y con hincha como usted? ¿Cómo yo qué? ¿Y que si no le gusta, por qué no se va? Porque a estos hay que decirles las cosas. Además, los que se tienen que ir son ellos. ¡Dale, espantoso! Aunque sea, ponés cara de algo, no de Olga. ¿Viste? Hay que decirles las cosas a estos. Sí, porque está acá. ¿Quién? Usted. Está acá y él allá adentro. Lo quiero ver afuera de la cancha, los dos solos, a ver si le dice algo. ¡Por supuesto! Además, nosotros pagamos las entradas y tenemos derecho a decir lo que queremos. No, yo creo que no. El hecho de pagar una entrada no da derecho a faltar el respeto a la gente. ¡Ah, no! Dale, Carmelito descalzo, ponete los botines a ver si pateas una. A este pibe, dámelo dos semanas a mí y vas a ver cómo aprende a pegarle con chafle, aprende. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, ¿qué querés, pibe? ¿Se puede callar un poco y me deja ver el partido? ¿Cómo me voy a callar si estoy en la cancha? Además, a estos hay que decirles las cosas como son. ¡Pasalo a Nasta, pibe, o querés que te empuje! ¡Con estos tipos no podemos ganar nunca! ¡Che, director técnico! ¿Por qué no les avisás que hay que patear para allá? Escúcheme, ¿por qué no se va la popular a gritar? No, con la inseguridad que hay. Además, hay mucha violencia y yo con eso no la voy. Pero la violencia la está generando usted también desde acá, con esos gritos. ¿Qué violencia? Violencia va a ver si estos burros no meten un gol. ¡Refení! ¡Cobra una para nosotros! ¿Dónde tenés la tarjeta? ¿Se la dejaste a tu mujer para que vaya al shopping? ¡Sacála, que no es la de crédito! ¡Dale! ¡Que con esas patas y la remerita rosa, parecés Tina Turner! ¿Qué cobrás? ¡Si no lo tocó! ¿Y vos qué te tirás? ¡La pileta está acá a la vuelta! ¡Dale! ¡Levantate que me arruinás el pasto de la cancha! ¿Qué te limpiás? ¡Ese césped lo piso al negrito Olivero! ¡Cómo le pegaba ese caballo! ¡Parecía que tenía un palo de golf en la pata zurda! ¡Y cómo olvidar a Ivanovich! ¡Qué jugador! Le decían el exquisito. Porque apenas recibía la bocha, los defensores contrarios se lo comían. Y el otro, Alicate Mirandi. ¡Qué bárbaro! Te marcaba y era como ir al podólogo. Después de cruzarte con él tenías que sacarte los zapatos para ver cuántos dedos te quedaban. ¡Ah, fútbol champán! ¿Qué cosa? Nada, nada. Eso era fútbol. No como estos lombrices. ¿Dónde tenés las patas? ¡Siete! ¡Ahí abajo! ¿Y por qué no las usás? ¡Dale! Si no se gastan. Juega bien el 7S, ¿eh? Pero se acaba de decirle de todo. Para que no se mala costumbre. Después le pasa como al cabezón poli, que andaba tan bien que nunca le grite nada. Y después se fue a la Fiorentina. ¿Y qué tiene de malo? Y que si se quedaba un par de veces más, seguro que también le iba a gritar de todo. ¡Pero no puede ser! ¡Son unos perros! Más que perros, son canarios y no saben ni correr. A los saltitos, con las patas juntas van. Ahí está. Esa es la pelota. ¿La conocías? ¿Viste que era redonda nomás? Yo no sé para qué vengo. Si son unos muertos. A la final, la bruja tiene razón. ¿Para qué vas? Si te volvés recaliente, me dicen. Spray, Pancho, Coca-Cola. ¡Eh, Pancho! ¿Cuánto cuesta? Grabó trepecito el Pancho, viejita. ¿Querés uno? No, gracias. Dale, no seas tímido, pibe. Yo invito. Dale uno al señor. Bueno, gracias. ¿Qué gracias? Ahora vos tenés que garpar la gaseosa. Dame una limonada. Y el amigo, no sé. ¿Qué tomás, pibe? Nada, no quiero nada. Y el Pancho tampoco. Dejá, yo te pago, pibe. Parece que no metés la mano en el bolsillo ni en la Antártida vos. ¿Por qué no me deja de romper las pelas? ¡Dale, cara dura! Otro puntinazo como ese y hay que cambiar el fulgo. ¿Qué te pensás? ¿Que lo regalan a los balones? Ah, bueno. Ahora habla con delicadeza. ¡Eso es orzai! ¡Levantala banderito! ¡Tenés olor a chivo! Bueno, volvimos. ¡Vamos, que queda un minuto! ¡Otra vez vamos a empatar! ¡Loco! ¡No le podemos hacer un gol ni a los murciélagos! ¡Bien, referí! ¡Por fin cobras algo que no sea el sueldo! ¡Cuervo, horrible! ¡Fijate que hagan bien la barrera, eh! ¡O querés que llame al personal de Ferrobaires! ¿Por qué no lo deja en paz? ¡Si no me escucha! ¿Y para qué le grita, entonces? ¡Para que aprenda! ¡Para que aprenda ese burro! Me parece a mí la lógica del hincha no tiene mucha lógica. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a patear desde ahí? ¿Por qué no le tirás un centro al 6 que subió al área para ver cómo era el arquero de los otros? ¡Si hasta tuvo que sacar el pasaporte para ir tan lejos de su arco! ¡Dale, a ver si sabe saltar el 2! ¡Que es tan petiso que en lugar de botines se pone taco! ¡Que tú más, carrera! ¿Vas a patear desde ahí? ¡Si no llegas ni hasta la barrera! ¡No! ¡No! ¡Le vas a pegar al arco! ¡Pero si no sabés con qué pie patear! ¿Qué haces, burro? ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Grande, pibes! ¡Ganamos! ¡Yo sabía que íbamos a ganarles a estos crotos! ¡Mal plata es el sol! ¡Mal plata es el siempre ese iré! ¡Gol! ¡El campeón! Bueno, por lo menos terminó contento. ¡Qué golazo, eh! La verdad que es para aplaudirlo. ¡Ahora aplaudís, amargo! ¡Claro! Cuando ganamos somos todos hinchas. ¡Qué fácil es así! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Sácale una foto! ¡Se van para sus casacones! ¡Vamos, Marpla! ¡Vamos! ¡Que de la mano del grande té! ¡Todas las vueltas vamos a dar! ¡Vení, vení! ¡Oh, oh, 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 Sin tu vida